Bienvenidos amigos a esto que fue lo que vivimos en el desfile del día de muertos aquí en la ciudad de México un desfile sin duda muy muy colorido muy alegórico muy de las tradiciones un recorrido a través de la historia de México y el tema de la muerte aparentemente un tema que van de la mano o sea de repente pensamos wow México tiene una gran veneración a la muerte el camino que se realizó o más bien fue un aspecto histórico desde la llegada de los primeros pobladores hasta acá hasta la ciudad de México de hecho aquí está esta representación de la fundación de Tenochtitlán la llegada de este contingente salido desde desde lo que se podría decir el mítico Chico Mostoc hasta encontrar la serpiente siendo devorada por un águila para fundar precisamente Tenochtitlán y desde aquí se hace o vamos a hacer un recorrido a través de la historia de México la muerte y todas esas tradiciones acompáñenos en los minutos que quedan para ver todo esto mi nombre es César buenrostro y estás en mi canal sensacional toda esta representación un desfile que tuvo una duración de casi 50 minutos y los que estuvimos ahí parados esperando tres horas para que esto comenzara aquí lo que vemos son esos danzantes que eventualmente encontramos en la del Zócalo ahora estar aquí vean aunque no hay un consenso directo de cómo se bailaba pues se han respetado algunas danzas no algunas no todas son exactamente como deberían de haber sido pero se calcula que se fue y aquí pues un carro alegórico con una de las leyendas más impactantes de México en el carro de la lotería nacional está el Popocatépetl y el Isla Ciguat una historia de amor muy conocida en la tradición mexicana amigos una tradición muy espectacular y está representada hoy día se dice por dos de los volcanes más importantes en México y claro ya pasamos de la prehispánidad ahora vamos al descubrimiento de América con estas carabelas que bueno no falta el chistocito que dice carabelas en lugar de calaveras ay ese chistocito baboso ah fui yo verdad estamos frente al hemiciclo a Juárez y posiblemente eso haya sido una ventaja dado que como pueden ver las representaciones hacían un harto para quedarse allí y ante unos segundos aunque sea hacían su representación aquí pues estos aparentemente navegantes del siglo XVI más o menos es que curioso no que en el siglo XVI que todavía era prácticamente de la edad media se produjeron estos encuentros y aquí ya empezamos con las tradiciones mexicanas los grupos que representan el tema de la pues de algunos estados aquí está una guayabera así que esto está entre Veracruz, Mérida, Tabasco que es una de las playeras, bueno es una de las vestimentas que se pueden usar y esto amigos fue el espectáculo grandioso las tortugas que en forma de bueno los globos en forma de tortugas esta sin duda es una tortuga laud que tiene que ver mucho también con México porque vienen a desobar a las costas de México así que se le hace un recuerdo y allí están también la ballena esta es una ballena azul seguramente la gente encantada y además eran de las figuras más interesantes porque se podían ver desde donde tú estuvieras la afluencia de la gente dejaba a todos nos dejaba como que fuera de ver todo tuvimos que poner las cámaras en los tripies montados hacia arriba y esperando que pudiéramos captar algo algo importante porque no siempre verdad no siempre pasa esto miren aquí esto es algo así como que una combinación entre la cultura china y la cultura mexicana como pueden ver como el dragón chino la danza del dragón chino pero ahora con Quetzalcóatl eso fue maravilloso porque siempre ha habido una especie o han querido poner una especie de conexión entre estas cosas los dragones y la serpiente emplumada ya saben por aquello de los dragones en la tierra porque hay teorías como hemos visto en nuestros programas hay teorías que conectan estas cosas y ahora pues el tema de la revolución mexicana Adelitas y toda la cosa Adelitas mujeres heroicas de la época de la revolución aquí presentes también en el desfile y ya más adelante pues este es un auto de 1950 un Ford Fireline que tiene a uno de los presidentes más icónicos de México y por supuesto aquí una representación de una embarcación de principios del siglo pasado probablemente sea como del Titanic aunque no veo una relación a lo mejor debe ser algún otro tipo de momento histórico estas calaveras son las que les explicaba amigos que son interesantes porque se pueden ver desde cualquier punto agradeciendo de antemano a las personas que se toman su tiempo para estas grandes representaciones porque estas si se ven desde el punto donde prácticamente tu estes ahí se pueden ver gracias a estas personas que hacen estos contingentes tan importantes para nosotros y tan divertidos la representación de la muerte en todo su esplendor hay que recordar que esta tradición no es nueva es algo que se creó a partir de la película de James Bond algo curioso aquí amigos estamos viendo mariposas monarca en México la mariposa monarca tiene una vital importancia dado que como algunos podrán saber la mariposa monarca viene desde muy lejos hasta Michoacán volando muchos muchos kilómetros así que es algo importante e impresionante dentro de todo esto y ahora pues una clásica trajinera por parte de Políticos Deportivos una trajinera en un carro alegórico estas embarcaciones propias de Xochimilco y de otras partes circunvecinas como Cuemanco son para pasear a través de los canales de Xochimilco disfrutando la música y obviamente el pulque que es una de las bebidas tradicionales de México y así pues el transcurso de la historia parece ser que nos vamos otra vez a algo así como la revolución la revolución mexicana pues es obviamente una época que marcó el país si no un antes y un después si como una un punto de partida de cambios radicales en México para algunos sin ninguna novedad para otros si es por lo menos un movimiento social político y económico de principios del siglo XX aquí nuevamente otra vertiente sobre otro estado de la república la verdad no no podría aventurar a decir cuál es dado que en México tenemos tanta variedad de de vestuarios de tradiciones y aunque me encantan esas cosas no sabría yo con con no sabría con precisión decirles cuál es aquí por parte de galloso el primero de los carros alegóricos haciendo referencia a los edificios más icónicos de México entre ellos pues la catedral y luego la segunda catedral pero la del fútbol el estadio azteca la torre latino por supuesto y la torre mayor que ya es único un icono también de de México pero ah miren hasta atrás está el monumento a la revolución en verde y el de Tlatelolco también son icónicos de aquí de la ciudad de México pero ya están haciéndose cada vez edificios más altos aquí en México no aquí tenemos las torres de satélite que están en el estado de México pero también forman parte de de esto el palacio de bellas artes el World Trade Center y aquí amigos esto que estamos viendo esto que estamos viendo es el Paribus el Paribus es un automóvil bueno es un camión que pues da servicio de fiesta dentro de ese mismo vehículo y ahí pues está completamente todo está armado con sonido con baño con cocina cocineta bar y todo esto y aquí fue adaptado para llevar a las Catrinas hermosas fíjense las Catrinas una imagen que José Guadalupe Posada diera a conocer con aquella calavera garbancera y que después inmortalizara Diego Rivera y que incluso le pusiera el nombre de Catrina y hasta la fecha es un icono de la tradición mexicana y aquí uno de los como podría decir de los elementos interesantes fue este Choluscuinclu por la forma del perro que vemos decimos que es un perro y como si es mexicano pues tiene que ser un Choluscuinclu que es una raza de perro nacional digamos o por lo menos así lo vemos nosotros que carece de pelo es una especie bastante rara carísima pero sabrosa o bueno eso dicen quienes lo han comido en alguno que otro pozole este es el Choluscuinclu imagínense de ese tamaño cuánto pozole no podríamos hacer con este espécimen una marioneta bastante grande y manejada manipulada por estos titiriteros que valga también aparte vienen caracterizados de la muerte un toque excelente para este desfile amigos y ahora como siempre la estrella este tractor es decir este trailer viene nada más el tractor y la parte de adelante con la cabeza de Quetzalcóatl una de las deidades más importantes si no es que ahorita más importantes en México saben ustedes que el mismísimo Quetzalcóatl un día se robó la navidad si aquí en México tenemos la historia en el canal pueden verla el día que Quetzalcóatl se robó la navidad sin duda una entidad bastante importante en Mesoamérica y creo que muy muy conocida de todos nosotros bueno nos vamos hasta esta parte del desfile donde llegan ya los músicos este contingente de marchando de músicos nada más vean como vienen tocando en vivo soplando y marchando verdaderamente espectacular ver personas con esa preparación no es encantador ver porque esto fue este recorrido fue desde la estela de luz la suavicrema le llaman algunos que queda a la entrada del castillo de Chapultepec bueno más bien de Chapultepec ahí hasta el Zócalo capitalino un recorrido que parece ser que les llevó tres horas a este paso a todo el desfile imagínense tres horas soplando cantando y todo esto bailarines y más bailarines haciendo alusión a la historia de México nosotros encantados amigos fue aparte una convivencia muy interesante con todos nosotros la gente bromeando como si nos conociéramos hace tiempo echando la chacota hasta que esto se hizo tres horas esperando ahí que no fueron nada estábamos muy divertidos con los demás que parece ser que el tema de la muerte a todos nos fascina verdad más figuras gigantes de la muerte más figuras que se agradecen de la muerte que aparecen aquí saludando la muerte y caminando eh pedaleando para que se vean y ya estamos viendo que detrás detrás de todos ellos ya vienen más catrines y catrinas bailando a todo lo que dan eh la catrina encabezando esta partecita ahí está hermosa mi catrina ahí veo un diablo o es mi imaginación no no es efectivamente la figura del diablo desde la época desde la época colonial que se involucra el diablo por la religión católica en nuestras tradiciones pues ha hecho muchas muchas apariciones de hecho en muchas partes de leyenda de aquí de México se hace una figura esencial el diablo y aquí eh la catrina montada también en un caballo esquelético bueno con un esqueleto allí representado más simbolismo de la calavera eh de la muerte perdón quise decir Michoacán en acta de presencia con una de sus embarcaciones pesqueras de Sitacuaro si no estoy mal no de Pascuaro Michoacán corrijo Pascuaro Michoacán ese lugar donde se basó esta representación la muerte en una de las embarcaciones pesqueras además con la mariposa monarca como les decía también es otro de los de los de las cosas que nos caracterizan aquí en México sobre todo en Michoacán sobre todo ahí y bien aquí vienen ya bailes más de tipo de costeños con maracas de aquí mismo esto me recuerda a la máscara eh jejeje hay que recordar que este desfile es prácticamente nuevo no tiene muchos años pero su organización si lleva varios meses hay que hacer cada uno de los carros alegóricos algunos vestuarios ahorita no he visto mucho repetido de la vez pasan no he visto algo así este ya lo vi este sí este diablo si me parece conocido parece que ya había participado pero me encanta me encanta esta figura del diablo con esquelético aquí pues más representaciones así como tipo pastorela ¿no? tipo mexicanos con cosas y más música mexicana más música tradicional engalando en cuadrando en marcando este singular desfile ah perdonen por la palabra anterior esa palabra no existe engalando no sé que quise decir quise decir enmarcando y poniendo en gala algo así y aii 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 a aii 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 aaa aaa aoooo aap a3 Oaxaca Unos lugares donde sus tradiciones son bastante conocidas Oaxaca se caracteriza porque le encanta la fiesta ¿Sabían ustedes que en Oaxaca hay una fiesta que se llama? Ahorita recuerdo el nombre Pero es una fiesta para invitar a la fiesta O sea, es una fiesta para avisar que ya viene la fiesta Y con mucha bebida, mucha comida La gente puede entrar a la fiesta Todo el mundo está invitado dentro de estas celebridades Celebraciones en este estado que es Oaxaca De donde bueno pues también, dicho sea de paso Es donde han salido figuras importantes como Don Benito Juárez y Porfirio Díaz Por decir, porque hay mucho más Mucho más figuras importantes de aquí de este estado Oaxaca La canción de la llorona Sin duda una de las canciones más populares aquí en México Chabela Vargas la inmortalizó bastante Y hay una anécdota muy interesante de Chabela Que decían Es que los mexicanos somos así, somos así Decían, ¿no? Dicen, Chabela, pero usted no es mexicana Y ella decía Los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra chingada gana Así era Doña Chabela Y aquí una vez más La Catrina La que como les digo Inmortalizara a José Guadalupe Posada Y que bautizara a Diego Rivera Y de ahí De ahí Desde ese entonces para acá Fueron épocas revolucionarias Épocas de la revolución donde nació la Catrina Y hoy miren Es parte Parte fundamental del desfile De los carros alegóricos que más llamaron la atención Sin duda alguna fue este Frida Carlos recostada en una cama Muerta Soñando ¿Qué es lo que hacía en esa cama? Me gustaría que me lo contaras Aquí abajo en la caja De hecho amigos Comenten por favor en la caja de comentarios Valga la redundancia ¿Qué les parece este desfile? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Es exagerado? ¿Se debe de seguir haciendo? Va a ser una transición Muy buena Vendrán los años Y seguirá Por lo menos a nosotros En estos Años Nos ha tocado ver El inicio El primero Y el segundo De estos desfiles Así que Sin duda Esto va para más Esperemos que nuestro México lindo Dure tantos años Como para seguir viendo Estos Espectaculares desfiles Si ya sé que algunos dirán Que es pan y circo Y todo eso Pero sin duda Sin duda reflejan Mucho Al mexicano La fiesta Sus gustos Su historia En un solo desfile Y como figura central La muerte Y no podía faltar Uno de los carros O uno de Los contingentes Contingentes Más importantes Que es La lucha libre Los rudos Los rudos Los rudos Amigos la lucha libre mexicana Es por excelencia Es por excelencia Una de las más reconocidas Así que No podía faltar También ese tema De la lucha libre Y cerrar Prácticamente con esto El desfile Ya este es el último Carro alegórico Que va a aparecer en escena Espero que les haya gustado Este resumen Amigos Yo por supuesto Lo hice con mucho cariño Y También me encanta Estar aquí Gracias a los que Nos acompañaron aquí Estuvo Vanya Carla Yo Comari Estuvieron aquí Con nosotros Y muchísimas gracias Por habernos acompañado Bien nada más El último carro alegórico Parte de TV Azteca Con la muerte A todo lo que da El baile La muerte México En un solo Vehículo Y esto amigos Fue todo lo que es El desfile Muchísimas gracias A todos los que han Aguantado Hasta Este momento Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo Video Hoy Pues tenía que seguir Este video Por la trascendencia Que tenía Mi nombre es César Buenrostro Y te digo Que si te gusto el video Le des like Te suscribas Si te gustan estas notas Si te gustan Sobre todo Que me lo platiques Para seguir haciéndola Yo soy César Buenrostro Y nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo